Este segmento de Kids Connection es orgullosamente patrocinado por ACES. Hola amigos, soy yo, Fría. Es bueno verte de nuevo en Kids Connection en español. ¿Te gustaría aprender algo nuevo en el día de hoy? Acompáñame y aprendamos juntos con nuestros amigos. Hola amigos, soy Brisa Idalanda Verde de Telemundo Connecticut y estoy aquí con mi amigo Joey. Oh, ah. Vamos a comenzar con nuestras manos y un pedazo de papel. Vamos a poner el papel aquí en la mesa y después llevar nuestras manos aquí, ponerlas abajo y después vamos a agarrar nuestro marcador, un Sharpie, Crayola, lo que sea y después llevar ese marcador con sus manos y a seguir las esquinas. Eso se ve genial. Y así se va a ver. Cuando tenemos todo esto así, vamos a agarrar la tijera y cuando usan la tijera, por favor, ten con un adulto a su lado porque es importante que tener esa ayuda de un adulto. Ok, ya cortamos el árbol de nuestras manos y tenemos aquí unas hojas que por tiempo, para guardarles tiempo en la casa, ya las cortamos aquí. Así que vamos a poner la teca aquí. Ahora vamos a agarrar las hojas que ya estaban cortadas y vamos a escribir con el marcador algo que nosotros le damos muchas gracias por. Vamos a agarrar la pega otra vez y poner las hojas con el árbol. ¡Se ve hermoso! ¡Gracias tanto por acompañarlos! ¡Adiós! ¡Adiós! Espero que hayas aprendido mucho con nosotros. Escanea el código QR que aparece en pantalla para ver más videos divertidos y actividades o visita mbcconericode.com diagonal Kids Connection. Este segmento de Kids Connection es orgullosamente patrocinado por ACES.